Vamos que sigue la banda, LBC y la noche del padre Mira las cartas, mira eso el juego, mira las reglas si no te gusta, márchate Vigérica, cuando enamorado barrio Colonia, Vigénor Los charregueños son, choque, Vigénor A partir de ahora, cambiará el destino de este tonto juego Que propone a mano, cuando solo a vos te sobra un poco de tiempo A partir de ahora, muere la mentira que me tiene preso Y que no permite, que grite tu nombre a los cuatro vientos A partir de ahora, no será una sombra, no será un secreto En las que decirle, que ese idioma existe, y que reclama el cuerpo El cuerpo que escapa, llevando el perfume, que robó en mi necho Ahora soy yo quien decide, sobre ese destino nuestro Soy yo quien pone la regla, que decide el juego Mía las cartas, mira ese juego Mía las reglas, de ese amor nuestro Mía la expresión, de tu silencio Que me ocultabas, bajo tu miedo Mía las cartas, mira ese juego Mía las reglas, solo decreto Mía las cartas son mías Mía las cartas, muy bien Mía las cartas, entre pensar Mía las cartas, mi red Mía las cartas Mía las cartas Mía las cartas Tendrás que olvidarte de ese amor, lo siento Ahora soy yo quien decide, siempre seré sino nuestro Soy yo quien pone la regla, quien decide, el juego Envía las cantas, mire ese juego Envía las reglas, donde seamos nuestro Vivo el desprecio de tu silencio Que me ocultabas, bajo tu miedo Envía las cantas, mire ese juego Envía las reglas, solo decreto Vivas, las cantas son mías Ahora, mire ese y los ama blanca, que seamos nuestro Para el franco, para el huacho, los ama blanca Para el franco y para el huacho Envía las cantas, mire ese juego Envía las reglas, donde seamos nuestro Vivo el desprecio de tu silencio Que me ocultabas, bajo tu miedo Envía las cantas, mire ese juego Envía las reglas, solo decreto Vivo el desprecio de tu silencio Envía las reglas, mire ese y los ama blanca, que seamos nuestro Mire las reglas, mire ese y los ama blanca, que seamos nuestro